Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales como dije hace, bueno al comienzo de este 2020 por cierto, bueno pues dije que iba a hacer un pequeño vídeo hablando sobre el canal, sobre el camino que va a coger el canal y aquí estamos chavales, aquí estamos ¿vale? Bien, antes de todo muchísimas gracias a todos de verdad por los nuevos suscriptores al canal, el apoyo que estáis dando últimamente al canal es increíble, los mensajes que me estáis dando de verdad muchísimas muchísimas gracias de corazón y desde aquí un beso grande chavales, así que bueno, lo que viene siendo importante ¿vale? Este vídeo lo estaréis viendo el 9 del 1 de 2020, o sea, hoy mismo cuando lo estoy grabando, nada más que termine de grabar el vídeo voy a editarlo, voy a subirlo a las 9 de la noche hora española como siempre ¿vale? Así que nada chavales, el camino que va a coger el canal, he decidido que este año vamos a coger un camino diferente, pero no tanto, lo vamos a desviar un poco simplemente por el tema de la temática de vídeos que va a haber en el canal Obviamente chavales, lo voy a decir aquí ya ¿vale? va a haber Call of Duty, va a seguir viendo Call of Duty, voy a seguir subiendo Call of Duty Black Ops 2, voy a seguir subiendo Call of Duty Antiguos Chavales, no os preocupéis que no voy a dejar Call of Duty, este juego que estáis viendo aquí va a seguir, va a seguir aquí con nosotros ¿vale? para que os sepáis, porque estoy viendo ya que... No chavales, voy a seguir subiendo Call of Duty ¿vale? Pero aparte de Call of Duty quiero subir series, quiero jugar a nuevos juegos o juegos que ya me he pasado hace muchísimo tiempo, pero quiero volver a subirlo, quiero volver a pasarlo, perdona, pero subirlo al canal Obviamente todos estos juegos van a ser jugados en directos ¿vale? en directo ¿por qué? porque no quiero grabarlos en vídeos porque muchos, bueno pues, o primeramente que Youtube funciona mal, tal y cual Y me pego mucho tiempo trabajando en eso ¿sabes? me refiero a que tengo que grabarlos, tengo que editarlos, tengo que renderizar y tengo que subirlo y a lo mejor un vídeo dura 20 minutos y a lo mejor de, yo que sé, 50 personas lo veis 2 personas Que ahora me parece mal, pero prefieren un directo que se puede ver perfectamente, el que quiera que se une y el que quiera seguir el juego que lo vea en directo básicamente Así que bueno, chavales, juegos que tengo aquí escritos más o menos para que me, para que veáis por donde voy ¿vale? a lo mejor puede entrar otro juego nuevo que salga, yo que sé ¿vale? Pero bueno, tengo aquí una lista de juegos que he creado a mano, lo tengo aquí en papel escrita ¿vale? La cual, bueno pues he decidido jugar a esos juegos en 2020, obviamente vendrán más los juegos que saquen en este 2020, que espero que saquen juegos bueno Y aparte, obviamente, como ya sabéis, también va a venir CSGO, que ya hemos hecho dos directos de CSGO y la habéis petado bastante, la verdad También, yo que sé, Free Fire, Clash Royale, Brawl Stars, ¿vale? juegos así, que ya sabéis que es tipo de multijugador y bueno, obviamente voy a jugarlo ¿vale? Así que bueno, voy a decirlo rápido, no tampoco os prenséis que me voy aquí hablando de cada juego, simplemente quiero decir los juegos Y para que le echéis también un ojo, que a lo mejor alguno de vosotros ya os lo habéis jugado o queréis verme jugar, que quién sabe, la verdad Así que bueno, chavales, como siempre, Days Gone, ¿vale? un juego que tengo ya pensado en jugarlo, de Play 4, obviamente, Medieval Remasterizado Death Space, el 3, es el que me queda por pasarme, la saga de Resident Evil desde el 1 hasta el 5, ¿vale? Si veo que hay mucho apoyo en la saga Resident Evil y tal, podemos seguir subiendo, como Resident Evil 6, Resident Evil Revelation, el 1 y el 2 Y si no me equivoco, Resident Evil 7 también, que también lo tengo pendiente y tengo que jugarlo, ¿vale? Obviamente, Resident Evil 2 Remasterizado y el 3 no lo voy a subir, ¿por qué? El 3 ya está subido al canal en una serie, la podéis buscar en mi lista de reclusión Y el 2 está subido ya en directo, ¿vale? Así que si lo queréis ver, también está por ahí una lista de reclusión, que lo podéis ver perfectamente El 3 Remasterizado lo van a sacar este año en teoría 2020 Obviamente, si sale, pues lo jugaré también y lo traeré al canal, ¿vale? Luego, los Fallout, Fallout 3 y Fallout New Vega, me los quiero traer también al canal Me los voy a pasar en directo, ¿por qué? Porque es un juego que me encanta, un juego que me lo he pasado muchísimas veces Y tengo muchísimas ganas, la verdad, de traerlos al canal, ¿vale? Que me encantan las acafadas, lo que ya lo sepáis, ¿vale? El Dino Crisis 1, también lo voy a traer Lo tengo para PC 1, para Play 1, pero es Platinum y funciona para la Play 3, ¿vale? Así que lo podéis leer perfectamente No lo pasaremos en directo y listo, pero todo, ¿vale? Racing Evil Code de Verónica, obviamente, también entra dentro de la saga Y bueno, Metro Exodus, que es un nuevo Metro, me he pasado el 1 y el 2 Alien Isolation, que también lo tengo por ahí pendiente, que es un modo de terror Outlast 2, que lo dieron en PlayStation Plus y lo voy a jugar, obviamente El Soma Portal Night, para probarlo El Heart Day Light, que es otro juego que tengo más o menos a pensar Pero lo busco por ahí, que está bastante guapo Este tema RPG, Desplorado y tal y cual, ¿vale? Y de momento, ahí me quedo, ¿vale? Son los juegos típicos Obviamente, también quiero traeros al canal Los modos de historia de cada Call of Duty, ¿vale? De cada COD, quiero traeros Desde Call of Duty 5 Perdón, desde Call of Duty Modern Warfare Hasta el nuevo Call of Duty Modern Warfare, ¿vale? Viva la redundancia Empieza por Modern Warfare Bueno, empieza por Modern Warfare Y termina por Modern Warfare Obviamente, así que bueno Esos son los juegos que quiero traer Obviamente, esos juegos los voy a traer en directo también Todas las modos de historia los voy a traer en directo Obviamente, hay algunos juegos Por ejemplo, Call of Duty Black 4, si no me equivoco Que no trae modo de historia Si no me equivoco Creo que los demás ya traen todos Creo No me echéis mucha cuenta Pero bueno Los vamos a traer Ya que me faltan muchos por pasarme Y me gustaría traerlos al canal La verdad y tenerlos ahí Como, bueno, pues Un modito de historia, la verdad También, chavales Importante Series Que van a venirse Obviamente, series nuevas Que se van a venir Como, por ejemplo La que estamos pendientes ahora Que está la del Rock 2 Prestigio Maestro En Call of Duty Uy, que se caen los cascos En Call of Duty World War 2 Que continuamos tranquilamente Sin ningún problema Sin prisa, presión y pausa También estamos jugando El Rock 2 Gold Cuchillo balístico De Call of Duty Black 4 Que, por cierto Ya está grabado Porque ahí se ha llegado Un directo de Black 4 Viste el cuchillo balístico Está grabado Simplemente tengo que subirlo ¿Vale? Así que creo que Que quedan 3 episodios 4 episodios Más o menos ¿Vale? No me echéis mucha cuenta También, bueno Pues tendría pensado Hacer otro Rock 2 Gold La verdad En Call of Duty Black 4 Pero Lo tengo ahí en mente Dependiendo del apoyo Que tenga Obviamente en el juego Y no Pues seguiremos en home Planeta Buo Chavales Minecraft Obviamente Bueno, pues tengo que terminar La puta serie ya Que se está la polla ya Y listo Clash Royale Subir a 5000 copas Veo que no hay tanto apoyo En Clash Royale Voy a terminar De ya 5000 copas Y ahí lo vamos a dejar Obviamente Lo dicho Y bueno Si veo más apoyo Pues lo único que haré En Clash Royale En directo ¿Vale? Básicamente Porque yo creo que estará Ya bastante bien La serie Obviamente Los juegos que he dicho Que nos ocuparán Bastante tiempo Obviamente Yo creo que Haré un directo Por cada juego ¿Vale? Por ejemplo Imaginaos que empiezo Por Days Gone ¿Vale? Pues ese Haré un directo A la semana Dedicado a ese juego Para pasárnoslo Es que entonces Si me pego a lo mejor Cada dos semanas Hago un directo Es imposible Y no lo voy a terminar En la puta vida Y ni ese Ni todos los juegos Que yo quiero Que sí Que son 365 días al año Sí, pero Ojito Que muchas veces No puedo hacer directos Básicamente por el hecho De que O no tengo tiempo Que es otra cosa Otro punto a hablar ¿Vale? Muchas veces me preguntan ¿Y vos? ¿Cuándo vas a hacer directos? Si subo vídeos ese día O no hago directos Es que no he podido hacer directos Básicamente por el hecho De que no tengo tiempo Tengo otras cosas que hacer Por ejemplo Ahora mismo En el caso Es que este fin de semana No va a haber directos ¿Por qué vos? Lo dije ayer también Pero bueno Lo vuelvo a repetir ¿Vale? No voy a hacer directos Porque me voy Por cierto Está ahí toda la ropa Está hecho una puta mierda La cama Mira Si quieren verlo Ahí está toda la ropa Que tengo que meterlo En la maleta Porque me voy Mañana viernes ¿Vale? Mañana 10 de enero Me voy ¿Vale? Me voy a Málaga ¿Vale? Y bueno Pues voy a estar allí Este fin de semana Y no voy a poder hacer directos Obviamente voy a dejar Vídeos preparados Para que no os perdáis Ningún momento mío Y obviamente No me echáis Tanto en falta La verdad Que muchos de vosotros Pues me queréis ver Así que bueno Obviamente las redes sociales También las tenéis abajo En la descripción Como siempre Que Instagram Lo voy a echar Mucha historia Para que me veáis Como que sigo vivo Por lo menos ¿Vale? Que ya ni que me comentéis Pero para que veáis Que sigo vivo Obviamente Twitter También que también publico Y si queréis darle un me gusta A la página de Facebook No me importaría Pero bueno Si le queréis dar Obviamente Otro punto Muy positivo Bueno positivo Un punto importante En mi canal El tema de blog Muchos me los preguntaste Y por cierto Millones Millones de gracias Por el apoyo también Que ha tenido El vídeo De mi 2019 Ese blog La verdad Que lo hice Porque me apetecía Aparte Primeramente Y luego digo Bueno pues vamos a salir A andar Y de paso Los grabo Y tal y cual ¿Sabes? Así que no tengo Ningún problema Así que bueno Pues la verdad No me esperaba Tanto apoyo La habéis petado En comentarios Like Increíble Sinceramente Yo no me esperaba Tanto Y parece que Os gustan los blogs Así que Este año He decidido La verdad He decidido Que este año Voy a petarlo Mucho de blog Cada viaje Que haga Va a haber un blog Así que Este primer viaje Va a haber Un blog ¿Vale? Así que bueno Yo espero Grabarlo Todo lo posible Todo lo mejor posible Que os guste Va a haber toques De ediciones Obviamente Pero yo espero Que lo disfrutéis Y que lo gocéis ¿Vale? Para que veáis también Parte de mi vida Y que bueno Pues os comparta Yo mi viaje A vosotros Obviamente Si sois de España Pues os puede venir bien Porque así veis ese sitio Y bueno pues De puta madre Si no sois de España Y queréis venir aquí a España Y queréis ver algún lugar Pues también vais ahí Cojones Así que bueno Pues será mi primer viaje Que por así decirlo Será el título Del vídeo Mi primer viaje En 2020 Así que bueno Pues lo dicho Chicos Muchos vlogs También Preguntas y respuestas También me lo decís mucho Cuando el pregunta y respuesta Será para la semana que viene Cuando yo deje un vídeo Y en el título pongo En el título ponga Dejarme las preguntas Petarme de preguntas Chicos Petarme de preguntas Que ya veréis Donde Cuando Y como los grabo La verdad Pero obviamente Me gustaría grabarlo Bastante guay Bastante divertido Para que Bueno Para que a lo mejor Lo haga acompañado Quien sabe La verdad Lo he pensado En grabarlo Este fin de semana Pero digo Entre el vlog El pregunta y respuesta Va a haber muchísimas cosas Muchísimo contenido Y no me apetece ¿Vale? No me apetece nada Así que Lo dejamos para todo día Pero ya mismo Ya mismo se van a venir Preguntas y respuestas ¿Vale? Y nada Pues creo que No se me olvida Nada Creo que lo más importante Era eso El tema de los vlogs Que es súper importante Que se viene al canal El tema de las series De los juegos Que se van a venir al canal Porque vamos a pasarnos Call of Duty Nunca se va a pirar Que lo sepáis Call of Duty Black O2 Siempre los quiero yo aquí ¿Vale? Obviamente El Call of Duty antiguo Si queréis jugar conmigo Pues ya sabéis Me podéis Mandar petición a mi time En búho barra baja 10 Lo tenéis a ver En la descripción también Cuenta secundaria Obviamente Para jugar con suscriptores Y creo que No se me olvida Nada Nada Si se me olvide Pues nada Lo diría Por las redes sociales Tal y cual ¿Vale? Obviamente Voy a poner publicaciones En el apartado Comunidad de Youtube ¿Vale? El cual pondré algunos textos Tal y cual Y bueno Pues os pondré fotos Para que veáis Que también sigo vivo Ya que a lo mejor No me queréis seguir en Instagram Pero bueno Lo pongo en Youtube Para que me veáis también ¿Vale chicos? Así que nada De verdad Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias 2020 viene muy fuerte Con la verdad Que las pilas Bastante cargadas Sinceramente Con muchas ganas Con muchísimas ganas De dar la caña Y la verdad Que antes de terminar Me queda sorprendido Antes de En 2019 Al final de 2019 Decía Me encantaría terminar Con 3400 suscriptores Somos 3380 y pico Estamos subiendo Una puta barbaridad Casi hemos subido 100 personas Casi Hemos subido Unos 80 y pico En menos de un mes Chavales ¿Qué os pasa? ¿Estáis compartiendo Mucho el canal? O no sé Pero la gente Yo muchas veces Me vuelvo loco La verdad Me encantaría Que todas esas personas Que se suscriban Me encantaría Que estuviesen en directo Conmigo Pero bueno Obviamente yo sé Que tenéis cosas Que hacer Y todo ese rollo Así que bueno Lo entiendo perfectamente Pero la verdad Que flipando Lo estoy Y bueno Como tengo que hacer También otro vlog Con el tema De mis propósitos De año nuevo Obviamente No son propósitos Son objetivos Que me encantaría Llegar Así que nada Chicos De aquí me despido Redes sociales Abajo en la descripción Y por supuesto Feliz fin de semana Feliz disfrute A todo el mundo Que lo paséis Bien rico Bien papi Bien gustoso Y por supuesto Nos vemos la semana Que viene En un directo De Call of Duty No sé Dejaré una encuesta Chicos Así que nada Nos vemos En el próximo vídeo Adiós